Hola gente estamos acá con Last Day on Air, horario nocturno, very emotional, very nocturno y thank you so much al amigo Brawláctico que me pasó el siguiente vídeo en el cual está el nuevo almacén, vale la pena, no vale, mira entre todas las cosas que hemos hablado en el directo, te voy a dejar el enlace del vídeo que estoy copiando en la descripción para que si deseas ir a ver le das like y todo eso, lo que llegamos a la siguiente conclusión, tienes para llegar a la etapa 3 de esta cosa de la feria, primero si estás en la etapa 1 no lo vas a hacer, ojo, ojo pestaña y ceja, todos estos cálculos así verisuperfluos es considerando de que Kefi respete las fechas, acá me faltan 7 días con 20 horas, si es así, si al final no se le da la mamada de aumentar 5 días o una semana como pasó en navidad no deberías alcanzar, etapa 1 de la feria, recetas empezar, no vas a llegar al etapa 3, no hay forma, imposible, ahorita te voy a explicar por qué, a la etapa 2 tampoco, si estás como yo en la última etapa, a los últimos niveles de la etapa 1 posiblemente pueda llegar a la etapa 2, pero la 3 no, si estás en la etapa 2 recién iniciando no vas a llegar a la recompensa de la etapa 3, porque machito pero sí, si voy juntas, ahorita te voy a explicar por qué no vas a llegar, si estás en la etapa 2 a la mitad, tampoco vas a llegar, tendrías que estar en los últimos 3, 4 niveles de la etapa 2 para intentar llegar a la última etapa de la etapa 3, por qué sucede esto, a ver, para hacer la etapa 3 te van a pedir muchos recursos, entre ellos la comida, la carne, que sí, la carne puedes ir juntando, la semilla para hacer el maíz este, en el pantano, si no tienes todo terreno no lo vas a conseguir, ya has visto según los vídeos de que la arena necesitas arma venosa, complicado, no creo que tanto pero sí necesitas una arma venosa, de ahí, necesitas unos muñequitos para subir la experiencia, aparte del confeti y todas esas cosas, necesitas unos muñequitos, que lo viste en el vídeo, que es lo que sucede, yo pensé, en el directo y ya lo confirmaron esos muñequitos te salen en zonas de farmeo, en cofres, en huevas por ahí, ya, te salen varias zonas y también en el búnker alfa acabando con frenéticos, sino que te piden unos muñequitos, creo que era una bruja, el grande nada más recuerdo, grande bruja y algo por ahí, qué sucede, yo estoy en la etapa 1, voy juntándolo, esa era mi idea, ir juntándolo, bueno, por si acaso llego a la etapa 2 y algo así, pero no, si no estás en la etapa 3 no te van a salir esos muñecos, a qué conlleva esto, lo siguiente, que cuando llegues a la etapa 3, si estás en la etapa 2, llegas a la etapa 3, no vas a poder conseguir, porque vas a, que pase qué, que pase dos días, vas a tener menos días para juntar esos muñecos, o sea, no es que vas a tener, vas a estar aprovechando estos días para ir juntándolos, no, simplemente como no llegaste a esa etapa, no puedes conseguirlos, es una mamada, sí, yo pensé que bueno, ya estoy en etapa 1, etapa 2, ya por lo menos puedo ir juntando, cuando llegue a la etapa 3 se me haga un poco más fácil, pero no, simplemente vas a tener que, qué, que comprar maletines, machito, qué, tengo que gastar dinero, sí, pero ya sabes, antes de gastar los maletines, primero hazte miembro agüita del canal, ok, para que el canal quede un mes más, mira esto, es la única, es la única forma, así que por eso te digo que si estás en la etapa 1 no vas a llegar a la etapa 3, si estás empezando tampoco la etapa 2 al final, si estás en la, mejor dicho, si estás a los últimos niveles de alguna etapa, puedes llegar a la última del siguiente etapa, o sea, del siguiente nivel, listo, quedó claro, ya, ok, tengo que hacer que el video dure 20 minutos, así que no sé qué más hablar, qué otras cosillas, para los que están en la etapa 3, ya saben, se consiguen los muñequitos en esas zonas, bunker alfa, por ahí me han dicho que en zona de farmedo también, algunos zombies especiales, los muñequitos, y el confeti te dice que solamente en la granjita, ahora, la mejor ruta para utilizar el confeti, la mejor arma también vimos que la tubería, solo para golpe crítico, el orden, la mejor zona también lo puse en el video anterior, es la comisaría, ¿cómo? revisa el directo, aunque no quiero que quede resubido, pero bueno, revísate el video que subí de eso, el orden es este, primero gastas tus armas en la comisaría, cada dos días, ojo, ten en cuenta esto cada dos días, pero cada día vas a poder conseguir dos armas, o más o menos dos armas con confeti en la feria, porque esto se reinicia a diario, estos dos días, así que, con esas armas, comisaría, ¿cuál es el siguiente? la granja, ¿de qué manera? golpe triple, revisa el video anterior a este, de ahí, bueno, de ahí puedes ir a la alcantarilla, puedes, no va a servir mucho a alcantarilla, lo hemos visto en directo, y de ahí, ¿cuál es el otro? el bunker alfa, hay una técnica milenaria por ahí que estoy viendo, pero, y como digo, sería, ¿por qué la última opción? porque ya para esto, mientras se va reiniciando, te van a estar sobrando las armas, y tú quieres gastar esas armas, o sea, quieres ganar los puntos, ¿de qué te va a servir que acabe la feria y te queden 10 armas, 10 tuberías? no tiene mucho sentido, ¿sí o no? lo vas a tener que ir gastando, así que sería acá, en el bunker alfa, machito, ¿pero por qué no el bunker bravo? si tiene doble punto de experiencia, ¿por qué no en el laboratorio? ¿por qué no? ¿dónde más había? en aduanas, porque tienen doble defensa, así que la cantidad de punto que vas a conseguir con esos zombies, va a ser lo mismo que consiguieras en el bunker alfa, ¿y cuál es más fácil? bunker alfa, simple y sencillo, esa es la recomendación, machito, a mí me, haz lo que quiera, entonces, ya, ahora sí, vamos al video, sé que uso más de bravo láctico, acá es una cuenta, cuenta legal, no interesa, ok, depósito de combustible, contiene 3000 de gasolina, puedes obtener combustible en cualquier momento, voy a mutearlo por si acaso, voy a ponerle bucle y veamos, ahí está el depósito, le invirtió sus 1000 euros para conseguirlo, se coloca en tierra, máximo 1, ya, te voy a estar dejando en la descripción el enlace para el video, para que vayas, para que vayas a verlo en la original, uy, ¿y esto qué es huevón? 228 de gasolina, 150, depósito de combustible, 70 para la, eh, ah, o sea, si lo llenas desde acá, directa, más que todo la lancha, el todoterreno y la moto, bueno, no interesa mucho porque está en tu base, pero el de la lancha era una pesadilla tener que llevar específico, desde acá lo llena, no creo que este huevón haga eso, ¿no? Solamente va a mostrar seguro, lo llenas directamente, oh, cas, ya tiene gasolination, ¿cómo llegó eso? Ah, ya, todo su muro de ladrillo es una cuenta pay to win, mucho dinero, Dios mío, tengo que descargarme el mod también yo, ya, ok, 3000 de depósito, ¿y cuánto es eso? 3000 de depósito, a ver, 3000 entre 20, que tendría la cantidad de galones, 150 galones, es decir, una fila, una fila y media, que te ahorrarías de almacén, nada, no es la gran cosa, es muy poquito el almacén, 20, ah, le llena todo, espera, espera, no, 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 quiero 3, pero ¿cómo es el llenado? A ver, 50, a ver, desde hace 70, ¿no? Le echa una gotita, 25 y le echó 50 luego, muy rápido este perro, o sea, ese mismo 50 se lo puso a los 3, o sea, 50 de gasolina a los 3, está ahorrando, ¿no? A ver, un clic más, 75, 100, ya, me parece, ah, no, ya, ya, ya entendí, ya entendí, ok, 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 ya, yo pensaba que estaba borrando, no, está llenando el, ya, vamos a ponerlo, ya le capte, está llenando, pla, 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 y luego tengo que seleccionar seguro, ¿no? O sea, tienes 500, ¿cómo quieres distribuirlo? Bueno, le echo 228 para llenar la moto, 70, pensé que lo estaba llenando uno por uno, o sea, mejor dicho, cogí esos 50 y se los colocaba a todos, está bueno, como digo, eso, pero, miren, la botella, te lo deja vacío, bueno, está bien que te lo deje vacío, pero igual, o sea, está ocupando el mismo espacio, porque donde estaban las gasolinas llenas, ahora está la gasolina vacía, solamente que es un depósito, es como el reactor, ¿no? El reactor de laboratorio, y acá, claro, seleccionas, paja y va bajando, es como que llenas, lo único que le veo beneficioso es de la lancha, si es que usas la lancha, ¿por qué? Porque de la lancha estás llevándolo, ya, nada más, el resto no tiene mucha importancia, yo creo que ya el otro es puro, ya, se entendió, ¿no? No, simplemente, o sea, el espacio igual, sigue, sigue habiendo espacio. El problema, ¿cuál es el problema que te vas a quedar? Si tenías, esto te ocupa, te desocupa 3, 4, 5, 6, 6, 8 slots, 8 espacios de tu almacén, solamente que en vez de cambiarlo esos 8 espacios por gasolina llena, te van a dar gasolina vacía, y todavía no hay un lugar donde puedas fabricar la gasolina, así que el almacén se sigue manteniendo, importante, en los comentarios me lo dejas, pero creo que no tiene mucha importancia, como digo, si usas mucho la lancha, pues sí, tampoco demasiado, pero sí te va a ayudar, porque tener que llevarla, claro, machito, yo puedo llevar mi gasolina, no hay problema, sí, yo sé, pero estoy tratando de sacarle algo bueno, porque el todoterreno y la moto lo tienes en tu base, puedes dejar la gasolina en el carrito malogrado, en la furgoneta que está al inicio del mapa, y listo, se lo jalas para el todoterreno y no habría ni un problema, bueno, en los comentarios me dirán, pues, qué les parece, a mí, pues, yo prefiero los almacenes de la etapa 1 y la etapa 2, prefiero, no estoy diciendo que lo quiera, prefiero de esos dos a este, bueno, en los comentarios me dirás, espero que te haya gustado y nos vemos hasta el siguiente, adiós. ¡Aquí te voy a destruirte!